Y bueno mis parceros antes de comenzar con el video les quiero recomendar esta página que la verdad está muy buena para ganar diamantes totalmente gratis, pases élites y tarjetas de Google Play Solamente entran con el link que está en la descripción y seguir los pasos que te indica la página, todo lo pueden averiguar paso a paso y pues ahora si los dejo con el video Hey que onda parceros sean bienvenidos a otro nuevo video para el canal y pues bueno chicos el día de hoy les traigo un top de mejores outfits para dar miedo en Free Fire Espero que les guste mucho dejen su like y suscribanse si son nuevos gente También les quiero dar las gracias al crack de infierno por haberme prestado su cuenta para hacer estas combinaciones gente ya que como muchos de ustedes saben yo no soy un jugador muy veterano que digamos Entonces no tengo ropa que salió hace mucho tiempo atrás así que le pide el favor a mi amigo infierno que me emprestara su cuenta Así que si infierno bro tu estas viendo este video muchas gracias crack te agradezco de todo corazón gracias por haberme prestado su cuenta Y pues nada gente espero que les guste mucho estas combinaciones y quería decirles que el canal de infierno se va a encontrar en la descripción para que vayan a apoyarlo Así que ahora si los dejo con las combinaciones Y bueno que da cuenta la leyenda que si no dejas tu like te cagará una paloma Podría ser el fin del hombre araña Podría ser el fin del hombre araña I see dead eyes on the verge of suicide I realize it's not alright I'll find my way to idolize it In my eyes, I raise the sky Running out of breath, I've been running out of energy Telling all your friends you don't wanna be a frenemy You making up lies, why am I getting all the penalties? I wanna talk about this, but they're talking to an enemy I've been broken down like my food in my stomach Hating these feelings, but act like I love it I don't wanna cheat, nah, I want fair play I don't wanna crash land like an airplane I want you back, but when you act like that Like a one-sided talk, you don't call me back Yeah, times were hard, and when you left, they got harder My bed got colder, and my room got darker I'm still in love, I know, so are you Well, I pray for the rain when our skies were blue I'm still in love, I know, so are you Let's talk tonight, and we can talk it through I see dead eyes on the verge of suicide I realize it's not alright I'll find my way to hide a poison In my eyes, I'll reach the sky Tell me if I'm lost in all the days it took I think I gave it all I had without a second look And I need breathing room if I don't see you soon I think I'll die inside I blame it all on you I think I'm going for good It happened faster than it should And now it's upside down I must've misunderstood But I still wish you were here And maybe one day it will And right away for you, I'll pop another pill Black long sleeve, I can see you're freezing You know I'll stop your bleeding Let's not make this hard Let's just hear restarting messed up badly How'd this all happen? This world's a mess So please don't leave us stranded I'm swimming in the ocean I fell back where I started No closer to reaching I fade and maybe I'll start to disappear As I cope with these emotions I don't wanna get closer I see Dead eyes on the verge of suicide I realize it's not alright I'll find my way, the light of rising In my eyes, I reach the sky Dead eyes on the verge of suicide I realize it's not alright I'll find my way, the light of rising In my eyes, I reach the sky In my eyes, I reach the sky It's not fouled I'm swimming in my face I'm swimming in my eyes And then back to their eyes I'll find my Seth Why is this Gracias. Gracias. Gracias.